Antes del amanecer El día comienza mucho antes de que salga el sol Con música, información y buena compañía Antes del amanecer Hasta las 6 de la mañana Antes del amanecer Con Mario Mundo En Radio 10 Tu radio Ponete la 10 Como me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo Voy a buscarte Me matas como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Como me gusta verte caminar así Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, hacer como yo A veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo Voy a buscarte Que noche mágica ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Como me gusta verte caminar así Dos minutos pasaron ya desde las dos de la mañana En la República Argentina ¿Cómo le va? Buen día y bienvenidos A una nueva transmisión de Antes del Amanecer Perteneciente a este viernes 5 de diciembre de 2014 En la operación técnica está el señor Ariel Maggiorano En la producción Roberto Gervasi y Fernando Paulucci Pre-Produce Ale Moulok Cristian Monet está en la técnica del lugar Charly Andrés te cuenta las noticias Yo soy Marito Mundo Y todo este equipo de trabajo Va a ser tu compañía hasta las 6 de la mañana Como siempre Antes 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 del Amanecer Del Amanecer avent�� Y todo este equipo de trabajo Devam Y todo este equipo de trabajo Que noche mágica ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Como me gusta verte caminar a ser Me quedo con vos, yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Como me gusta verte caminar a ser ¿Cómo anda Maciorano? Sonriente, ya está Está sonriente Tiene A ver, espere un poco Espere que me concentro Porque yo tengo que mirarlo así de golpe Para poder detectar su rictus Si no, el rictus no se percibe No, me da justo el reflejo Espere que me bajo un poco Ahí va No, pero ahora te estás riendo Porque estás diciendo que soy un rompe pelotas En tu pensamiento Yo te leo el pensamiento, Maciorano, Maciorano Maciorano, Maciorano Me dijeron que te vas de vacaciones, Maciorano ¿Tenés tus vacaciones confirmadas? ¿Sabías? Ah Segunda de enero Mirá que bien Bueno, bien Fantástico Gervasio usted no sabe todavía, ¿no? No ¿Para qué? Para decir las vacaciones Y obvio Pero porque vos no te las tomás nunca Obvio que dice uno Cuando se va de vacaciones Roberto Lo que pasa es que vos nunca te tomás Y claro Es que a vos te dicen Decime la fecha Porque si no vos las acumulás 300 años Roberto Las vacaciones Que el problema es que si te tomás Las vacaciones Claro Puede ser Puede ser Paulucci ¿Usted cuándo se toma vacaciones? Primera de marzo Cuando el conductor También se toma vacaciones Hace Pero escúcheme una cosa Si uno averigua Es para que todos nos salgamos En la misma fecha El conductor históricamente Sale La primera semana La primera semana de marzo Es del conductor históricamente Desde hace 5 años Así que vaya pensando Otra semanita Para tomarse vacaciones Este chico Viene acá de paracaidista Y piensa que puede hacer Lo que tiene ganas Qué bárbaro este pibe No voy a hablar con Farhat Para que no se las dé La primera de marzo Escúchame Es un desubicado Primera de marzo Se va a tomar Cuando históricamente Me las tome yo Qué barbaridad Por favor Estos pibes Que son unos paracaidistas Que no tienen ni idea De la vida Vienen Caen acá Y pretenden Empezar a manejarle La vida a uno Mirá vos